Te damos la bienvenida a la segunda parte de la Masterclass de Halo Infinite, la cual te convertirá en todo un verdadero Spartan. Xbox Masterclass surgió con la intención de darte las herramientas para vivir al máximo los juegos de Game Pass e incluso inauguramos nuestras clases hablando sobre la principal saga de Xbox. Si aún no has visto nuestra clase de introducción, ¡mucho gusto! Yo soy Deslayer Resenta y seré tu profesor en todo lo relacionado con Halo. Te recomiendo que le eches un vistazo a nuestra primera clase, en la cual repasamos la historia y relevancia de la franquicia en el mundo de los videojuegos y te explicamos cómo puedes explorar los fantásticos mundos de la campaña y enfrentar las batallas online del multijugador. Ahora, si ya tienes experiencia en el mundo de Halo, puedes ponerte cómodo y prepararte para la clase de hoy. Si conoces las armas y los enemigos, podrás ayudar a tu equipo y conseguir algunas bajas, pero ahora revisaremos los conocimientos que llevarán tu juego al siguiente nivel. Consejo número 3. Conocimiento del mapa. Para este consejo en particular recomiendo altamente irnos a partidas personalizadas o incluso el modo Forja, también conocido como Forge. Ahora, lo van a ver directamente. Si nos vamos aquí a los mapas principales de Halo Infinite, elegimos alguno en donde queramos ser expertos directamente para dominarlo. En este caso voy a elegir Bazaar, porque muchachos, lo sabemos. Bazaar es uno de los mapas favoritos para todos los que nos gusta Halo Infinite. Este consejo es muy importante de meternos en una partida personalizada y también posteriormente en Forge, porque en la personalizada de entrada nos va a dar la sensación de que ya estamos en una partida. Exactamente, esto ya te está preparando. Aquí en este momento de entrada ya tienes que estar listo, ya con el control o bien con mouse y teclado jugando. Y aquí muchachos, lo importante, lo primero, vámonos por las armas de poder. Específicamente en este mapa, por ejemplo, podemos encontrar de este lado lo que es el VR. También algunas veces encontramos el arma comando. Yo recomiendo altamente irnos por lo que serían las armas. De este lado tenemos el VR y aquí tenemos que ser inteligentes. Por ejemplo, si vemos que hay alguien que ya está más cercano y que se está dirigiendo hacia el Rocket, lo que tendríamos que hacer es, ya que tenemos el VR, empezar a disparar hacia ese enemigo para evitar que agarre el Rocket y en caso de que lo agarre, poderlo eliminar fácilmente. Tienen que ser hábiles en ese sentido. No es solamente agarrar el VR e irnos corriendo hacia el Rocket, sino tienen que estar al pendiente sobre todo de esta zona que es en donde aparece la reparación de los enemigos que también lo vamos a ver en el modo Forja. Ahora, si por ejemplo, aún no hay alguien que está yendo rápidamente hacia el Rocket, entonces podemos aprovechar y nosotros ir por esta arma de poder. Siempre también Halo se ha definido por ser un juego que obviamente en el mapa tenemos armas más poderosas. Si bien comenzamos con armas de alguna manera equitativas entre todos, pues el chiste para ir mejorando es que vayas también mejorando lo que serían tus armas. Ahora, esto también va a depender un poco de tu estilo de juego, tu modo de juego, porque por ejemplo, de este lado de la derecha tenemos el sobrescudo. Sin embargo, muchachos, recomendación propia, obviamente cada quien tiene su propio estilo, recomiendo que identifiquen el suyo. El sobrescudo, yo realmente a inicios de partida no voy por él. ¿Y cuál es la cuestión? El sobrescudo es muy buen item. La verdad es que es excelente item aquí en Halo Infinite. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros lo activamos, este es un item que de alguna manera tiene el tiempo contado. Así que si nosotros incluso usamos el sobrescudo y realizamos alguna baja de algún enemigo que claramente también quería venir por el sobrescudo, de alguna manera estamos adelantándonos, pero no tenemos las armas de poder. Y aquí el chiste es tener las armas de poder para ser de alguna manera más competitivo, sobre todo a lo largo de toda la partida. Así que a mi recomendación, creo que las armas de poder definitivamente son una mejor estrategia a, en este caso, irnos por lo que sería el sobrescudo. Este sería este consejo, muchachos, de lo que sería armas de poder por encima del sobrescudo. Ahora ya nos encontramos en el modo Forja o Forge. Recomiendo altamente utilizar este modo, sobre todo si queremos divertirnos, podemos crear una cantidad impresionante de mapas originales, o bien podemos estar explorando mapas que ya están creados. Aquí, por ejemplo, te puede dar una perspectiva de las dimensiones, los lugares, qué saltos puedes realizar y, ojito, vamos a ver esto que es muy importante. Por ejemplo, tenemos el punto de reaparición inicial. Este punto, por ejemplo, lo que nos dice es que al inicio de la partida vamos a responear de este lado. Así que, de esta manera, sabemos exactamente en dónde estamos o en dónde está el enemigo al inicio de la partida. Recomiendo simplemente estar explorando, estar utilizando todo lo que nos ofrece el modo Forja, el modo Forge, y verán que pueden conocer más de Halo Infinite con una manera también divertida, creando sus propios mapas o explorando los ya existentes. Consejo número 4. Haz los desafíos. Si quieres subir el pase de batalla de una manera fácil y rápida aquí en Halo Infinite, hay algo que no debes olvidar. Muchachos, vámonos directamente aquí a la zona de los desafíos. Esta es la manera más sencilla, más rápida de subir el pase de batalla. Y algunas personas simplemente entran a las partidas y no le hacen caso. Así que, si tú eres uno de ellos, presta atención a esta pantalla que se va actualizando tanto semanalmente como diario. Ahora, si hay algún desafío que de alguna manera no se acopla a tu manera de juego, recuerda que siempre puedes utilizar el intercambio de desafío. Así que, simplemente, le das en esta opción de intercambiar. Y, como vemos, ahora nos cambia un desafío que puede ser más fácil o, a lo mejor, un poquito más complicado, o simplemente se ajusta a cómo es que tú juegas. Sin embargo, recomiendo altamente estar checando constantemente la pestaña de desafíos para que subas ese nivel del pase de batalla. Consejo número 5. El movimiento es la clave. Si tú eres de los que simplemente a la hora de disparar se quedan muy quietos, muchacho, déjame te recomiendo el legendario movimiento llamado Strafe. Es muy sencillo. Simplemente consiste que a la hora de nosotros estar disparando, tenemos que desplazarnos tanto de izquierda a derecha. Mi primera práctica que recomiendo si es que no están familiarizados con este movimiento, es hacerlo de esta manera. Sin embargo, el verdadero Strafe comienza cuando lo empiezas a hacer de manera aleatoria. Es decir, vemos a un enemigo y te mueves aleatoriamente entre el lado izquierdo y derecho. De esta manera, sería casi imposible para tu oponente de darte unos buenos tiros y finalmente tú ganar el duelo. Esto también lo puedes acompañar con el movimiento de desplazamiento, que como vemos, te puede llevar a zonas muy interesantes y de esta manera te estás moviendo muy rápido por todo el mapa. Ahora, por ejemplo, si tenemos lo que es el ítem del gancho, muchas veces el gancho lo estamos utilizando para tal vez llegar a zonas más altas, pero hay una habilidad que muchos no conocen. Y es que si nosotros lo utilizamos en la parte de lo que sería el suelo, podemos agarrar también una gran velocidad, sobre todo para partidas, por ejemplo, de capturar la bandera. Ahora, digamos que alguien ya se llevó a nuestra bandera, pero nosotros tenemos el gancho, podemos realizar un movimiento de esta manera, nos agachamos y rápidamente nos estamos desplazando por todo el mapa. Como vemos, estamos avanzando muchísimo simplemente con la ayuda del gancho, que es un ítem que a lo mejor originalmente tú pensabas que únicamente es para llegar a lugares más altos. Sin embargo, también nos funciona para un desplazamiento muchísimo más veloz. Así termina nuestro segundo módulo de Halo Infinite en Xbox Masterclass. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, seguro ya tienes suficiente información como para convertirte en una amenaza en los duelos online. Ya falta muy poco para que puedas graduarte en Halo Infinite. Sin embargo, existen algunas técnicas que marcan la diferencia entre los especialistas y los verdaderos Spartans. Ahora vámonos con algo que todo jugador de Halo debería conocer sí o sí. Y se los voy a mostrar. A esto se le conocen los bajos mundos como el combo noob. Consiste en tener un rifle de batalla como arma principal y la ayuda de una pistola de plasma. ¿Para qué nos va a funcionar esto? Simplemente recargamos la pistola de plasma, vamos prácticamente en todo el mapa con la pistola cargada y cuando veamos un enemigo va a consistir en bajarle los escudos con la pistola de plasma e inmediatamente conectar un disparo con el BR. Este es un método que probablemente muchos ya conozcan. Sin embargo, hay una pequeña variante que tal vez no muchos utilicen y la verdad es que es muy funcional. Aquí es lo mismito, digamos, del combo noob. Es la misma esencia de este tip. Sin embargo, es que lo pueden hacer también con un mangler. Así es, muchachos. En este caso, el mangler es una pistola bastante, bastante poderosa. Así que podríamos conectar disparos con ella e inmediatamente al bajar los escudos cambiar al rifle de batalla. Consejo importante en el mapa alta potencia. Muchachos, no perdamos de vista el lugar de reaparición de el Wasp. Ahora, justamente es en la base de cascada. Sin embargo, tenemos que esperar al minuto 12.45 para que aparezca. Este es un vehículo sumamente poderoso que definitivamente nos va a funcionar. No se preocupen también si alguno de los aliados, incluso algún enemigo se llegue a robar este vehículo que ahorita va a aparecer. Pues en realidad vuelve a aparecer dos minutos después de que lo hayan destruido. Sin embargo, aquí la primera vez va a aparecer al minuto 12.45 y es uno de los vehículos más poderosos de Halo Infinite. Chequen nada más, incluso estas personas ya saben que está a nada de aparecer el Wasp, pero al minuto 12.45 inmediatamente nosotros podemos tomarlo como lo vieron porque conocemos exactamente el segundo. 12.45 es el primer momento en el que el Wasp toma presencia y ahora sí podemos hacer una cantidad impresionante de eliminaciones sin mayor problema. Si nos llegan a eliminar, les repito, este Wasp volverá a aparecer dos minutos después de que me lo hagan explotar. Agárrenlo muchachos, es buen vehículo. El siguiente consejo es algo que mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, si nos vamos aquí en un vehículo y vamos simplemente a toda velocidad, podemos cambiarnos en cualquier tipo de vehículo de asiento simplemente presionando dos veces el botón A. Así es, como vemos, ahí nos cambiamos. Es el mismo botón prácticamente con el que brincamos. en el caso de PC sería doblemente la barra espaciadora y esto funciona sobre todo en vehículos como por ejemplo aquí el Warthog. Supongamos que nosotros vamos de copiloto y a nuestro artillero lo han bajado, pero vamos a máxima velocidad, pues no se preocupen, simplemente en vez de bajarte y subirte a lo que sería el modo artillero, no muchachos, no hagan eso, sino simplemente presionan el botón doble A y así nos podemos empezar a pasar entre los vehículos. Es algo muy sencillo que nos ahorra muchísimo tiempo que crea de hecho bastante movilidad, sin embargo hay mucha gente que no lo sabe utilizar. Háganlo ya. Algo que jamás debemos olvidar sobre todo si estamos jugando en equipo es el uso de marcadores, tanto para indicar un arma, a lo mejor algún compañero, como marcar alguna zona en donde haya algún enemigo. Así es muchachos, sobre todo si están jugando en equipo es una muy buena manera que muchas veces olvidamos de indicar de algún peligro, de algún enemigo cerca, de algún arma poderosa o por ejemplo aquí, que se llevan la bandera. Muchachos, no lo olviden, siempre estoy utilizando el marcador en todo momento que realmente lo amerite. Con el tema de las torretas hay un pequeño truco que les voy a enseñar. Mucha gente no sepa lo que es el cañón o la torreta porque normalmente como vemos es algo lento el estar caminando mientras la traemos. Sin embargo, ¿cuál es el secreto? Si nosotros en vez de caminar convencionalmente lo hacemos en diagonal, como vemos la animación es muchísimo más rápida. Así es, lo están escuchando bien. Si ustedes caminan en diagonal mientras traen la torreta van a ser más rápidos a que si lo hacen únicamente caminando de frente. Háganlo, pruébenlo, de hecho, inclusive la animación y el número de pasos se escucha inmediatamente. Ahí vamos en velocidad normal y ahí definitivamente vamos más rápido. Háganlo ya. Asimismo, recuerden visitar la tienda de Halo Infinite ya que, por ejemplo, hay varias curiosidades. Aquí podemos elegir qué pase de batalla específicamente es el que queremos subir. También podemos visitar la tienda de la serie de Halo Championship en donde tenemos skins bastante interesantes y recuerden que la tienda se actualiza cada martes. Así es, cada martes vamos a tener una posibilidad nueva de encontrar buenísimas skins así como también esto ayuda bastante. El paquete de impulso de intercambio lo pueden comprar directamente en esta tienda de Halo. Hemos llegado al final de nuestro contenido de Halo en Xbox Masterclass. Ahora conoces la importancia de la franquicia, comprendes los primeros pasos para aventurarte en este universo y dominas los consejos esenciales para convertirte en un verdadero Spartan en Halo Infinite. Pero recuerda que lo divertido de un videojuego es que lo puedes jugar a tu manera así que pon a prueba todo lo que has aprendido en estas clases y descubre el estilo de juego que te resulte más cómodo, satisfactorio y divertido. Piensa en ello como tu proyecto de investigación de posgrado, quién sabe, podría ser que hablamos alguna maestría en Halo Infinite. Halo Infinite al igual que el resto de la franquicia de Halo está disponible para los suscriptores de Game Pass tanto en consolas Xbox One, Series X y S como en PC así que puedes disfrutar de esta maravillosa saga hasta en tu teléfono móvil. Si no te quieres perder ninguna de las novedades de Xbox Game Pass suscríbete al canal de Xbox Latinoamérica. Pronto tendremos nuevos cursos de Xbox Masterclass así que mantente alerta al canal para descubrir nuestras próximas clases. Mientras tanto nos vemos en el campo de batalla Spartan.